Mirad si hay dolor más grande que mi dolor. Estaba triste y dolorosa como madre piadosa al ver las penas de su divino Hijo. ¿Qué hombre no lloraría si viese a la Madre de Cristo en tan atroz suplicio? ¿Quién no se contristaría al contemplar a la Madre de Cristo dolerse con su Hijo? Contempla el dolor de nuestra madre. Ella también ha entregado a su Hijo. Se ha unido al plan maravilloso de Dios por la salvación de la humanidad. Por tu salvación.